Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Bueno, pues un día más estamos aquí con tu lectura. Vamos a iniciar con el tema laboral profesional para las personas que estáis sin pareja, que estáis solos, solas. Vemos, tema trabajo. Las personas que normalmente os dedicáis a negocios, a temas de transacciones comerciales, temas de inversiones, vale. Viene éxito profesional, viene éxito financiero. Hay un aumento en los recursos, hay entradas grandes, entradas de dinero, vale. O sea, que fenomenal. También te dice que utilices tus recursos con sensatez. A veces cuando tenemos así esas entradas grandes de dinero, pues a veces, bueno, pues el gasto también se dispara, ¿no? Entonces, cuidado con ese tipo de situaciones. Pero hay una entrada importante de dinero. Hay mucho beneficio, ¿eh? Va a haber mucho, mucho, muchísimo beneficio. Como digo, para las personas que estáis haciendo transacciones comerciales, ¿eh? Que os dedicáis al mundo de los negocios, al mundo de las inversiones, todo este tipo de actividad. Bueno, vamos a continuar. Seguimos. Ha llegado el momento de tomar decisiones. Muchos ya sabéis qué decisión estáis dejando de tomar. Porque cada uno, esto como digo, es algo general, no es algo personal, individual. Cada uno sabrá a qué se refiere esta decisión. Porque cada persona tendrá que tomar una decisión completamente diferente. Muchos estáis muy centrados en vuestro trabajo, muy centrados en el desarrollo profesional, en conseguir vuestros objetivos y vuestras metas. Así lo vais a conseguir, lógicamente. Cuando la gente se centra y está enfocada en su éxito laboral, en su éxito profesional, sí o sí, sí o sí lo consigue. Eso está clarísimo. También te dicen que vas a tener determinación y autocontrol. Llega un reconocimiento público por tu trabajo. Llega el éxito. Llega el éxito para las personas que están enfocadas y que saben perfectamente lo que quieren conseguir en la vida, dónde quieren estar y dónde quieren llegar. El éxito siempre va a venir a las personas que arriesgan, las personas que tienen coraje, que tienen fuerza. Las personas que son un poco más cobardes, que se quedan donde están, no van a conseguir nada. O sea, nunca van a llegar a nada. Bueno, seguimos. Vienen situaciones buenas de ir consiguiendo cosas, de ir consiguiendo metas, de ir consiguiendo objetivos. Muchos le vais a empezar también a dar como un significado a vuestra vida. Es que estáis en esa búsqueda, ¿no? En esa búsqueda de encontrar el significado a tu vida. Ten en cuenta enfoques diferentes, ¿eh? Empieza a tener enfoques diferentes y rodéate, importantísimo, rodearse de personas sabias, de personas y maestros que nos aporten, que vengan a enseñarnos y aportarnos, ¿eh? Importantísimo de las personas que tú te estás rodeando, que te vas a rodear, ¿vale? Nada, es que todo, en todo momento, es que te están diciendo que todo te ve mucho mejor si tomas decisiones. Que no te quedes en el problema, que no te quedes tiempo analizando los problemas, ¿vale? Viene prosperidad, pero siempre, siempre que haya una planificación, ¿vale? La prosperidad no llega porque pasábamos por aquí y nos cayó encima el dinero, no. Hay una planificación también para que las cosas empiecen a dar. Pero hay movimiento, hay evolución y se empieza a caminar, ¿vale? Pero, lógicamente, unos van a caminar mejor que otros porque la actitud ante las situaciones, ante las dificultades y ante la vida es diferente. Y obtenemos los resultados que obtenemos, pero es por nuestra actitud. Primero, los cambios son internos, ¿eh? Como es por dentro, es afuera. Así es como lo vamos a ver reflejado en nuestro mundo exterior y físico. Bueno, relación sentimental, equilibrio, importantísimo que encuentres el equilibrio, que encuentres la paz, que hace tiempo ya la perdiste. Entonces, cuando tú recuperes eso, podrás abrazar de nuevo el amor, podrás abrazar una relación sentimental. Pero si no estás preparado para coger, para abrazar lo que llega, mal vamos, ¿eh? Se presenta, llega, llega esa relación sentimental de pareja. Cuidado con la persona que llega, ¿vale? No van a faltar, bueno, pues algún enfrentamiento que otro verbal, ¿vale? Esta persona que llega es una persona que le gusta vivir muy bien porque tiene los medios para hacerlo, ¿vale? Y le gusta vivir, le gusta la diversión, le gusta pasarlo bien, le gusta la fiesta, ¿de acuerdo? ¿Eh? ¿Esto qué pasa? Bueno, pues que tiene muchas amistades, conoce a mucha gente, se relaciona mucho y eso a ti te va a crear fastidio. En una palabra, le gustan las aventuras, le gusta vivir, disfrutar de la vida, ¿vale? Puede que no haya cerrado una conexión con su anterior pareja, con su anterior relación o con su anterior amante, ¿vale? Así, en una palabra, puede que no haya cerrado todavía, ¿vale? Entonces, ahí estaremos con nuestros más y con nuestros menos, ¿vale? Pero eso ya cada uno sabe lo que tiene que hacer porque normalmente las intuiciones no nos suelen fallar. Bueno, continuamos. Personas que estáis en una relación de pareja, vamos a ver tema trabajo y tema economía, ¿de acuerdo? Llegan cambios, llegan comunicaciones, llega una comunicación que estás esperando hace muchísimo tiempo, una resolución o unos informes, algo te llega. Tú tienes una situación en el trabajo que tienes que analizarla muy bien antes de tomar una decisión. Tienes que mirar todos los detalles, como te diría yo, con lupa, ¿eh? Porque hasta el más mínimo detalle puede ser algo importantísimo. Pero tienes que mirar bien y detalladamente todo lo que está ocurriendo, lo que está pasando en esa situación, ¿de acuerdo? ¿Vale? Viene, bueno, pues la llegada de una llamada, un correo, algo, es una comunicación que se van a poner contigo para el inicio, ¿eh? De un proyecto, de un nuevo trabajo, algo, algo se inicia, algo empieza, es una propuesta, ¿vale? Es una propuesta, abundancia, llega abundancia, no va a faltar el dinero, una economía bastante saneada, bastante fuerte y no te va a faltar, ¿eh? Para nada, no, hay abundancia, bastante abundancia. Puede que tengas que cortar con algunas personas, ¿eh? Que no están haciendo su trabajo, no están haciendo las cosas como las tienen que hacer, ¿eh? Intenta darte las vueltas, si eres un jefe, si eres una jefa, si tienes un negocio, alguien intenta darte las vueltas y engañarte. Tienes que cortar con esas personas, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a ver temas sentimentales. Tenemos lo primero que nos sale en la lectura, tenemos, bueno, pues una desilusión, tenemos un desencanto, tenemos una traición amorosa. Bueno, una tercera persona, bueno, pues puede estar por ahí en medio de la relación, hay terceras personas, hay terceras personas. Para otros también puede ser familia, que está en contacto, en estrecho contacto, en relación, contacto, muy metida en la pareja, ¿eh? Esto va a crear tela. Tela de desavenencias y tela de malestar, incomodidad y problema. Tercera persona, tercera persona, tercera persona por parte de la familia y también una desilusión amorosa también. Bien, es que hay como muchos problemas en esta relación, como muchas historias, como muchas cosas que al final es un cúmulo de pequeñas cosas. A lo mejor no tan pequeñas, pero puede ser un cúmulo de muchas cosas que al final... Hacen que esto sea una bomba y que la convivencia sea, bueno, pues una complicación importantísima, importantísima, vamos. Que no estamos ya para tonterías, tonterías las justas. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar un poquito tu situación. Muchas gracias por todos vuestros comentarios. Os quedo muy agradecida. No te olvides suscribirte. Bendiciones y te dejo toda mi paz.